Bueno, son muy pocas las personas que nunca han oído hablar de los signos zodiacales y la gran mayoría sabe a cuál de ellos pertenece según su fecha de nacimiento. Sin embargo, todo esto podría comenzar a cambiar después de tomarse en cuenta la constelación de Ofiuco, el serpentero. Alfonso Almora nos tiene más en su reportaje especial, Signo Polémico. ¿Quién no ha oído o leído un horóscopo, ya sea por fanatismo o simple curiosidad? Sin embargo, llegar a una predicción o completar una carta astrológica no es tarea fácil. Las características de una persona cuando uno va no al signo, sino a la persona específicamente, sabiendo el día, el hora, el lugar de nacimiento, se busca la latitud y la longitud donde esa persona nació y nos da el cielo astronómico, cómo se encontraba en ese instante. Y eso va a crear las características específicas de ese ser humano. Y esto ha creado por siglos y siglos la idea de que según el signo zodiacal al cual tú perteneces, tú serás así o de un modo más inteligente, o más trabajador, o más artista, o más músico, más deportista. Pero para el sacerdote y astrónomo Pedro Cartaya, solo existe una teoría con base científica. Las estrellas inclinan, pero no fuerzan el albedrío. Las estrellas podrán influir, podrán sugerir, pero nunca podrán forzar tu libertad y tu decisión. En un momento dado, la ciencia dudó de las características físicas de Plutón como planeta, el más lejano de nuestro Sol. ¿Cómo vieron esto los astrólogos? Puede ser pequeño, pero es tan pequeño que tiene una influencia tan grande en todos los seres humanos, dependiendo dónde se encuentra ese Plutón en su signo, definitivamente lo marca. Así que Plutón sigue siendo planeta para nosotros los astrólogos. Pero sí hay un punto de coincidencia, es la influencia de la luna sobre las mareas, las cosechas y los líquidos del ser humano. Y así los suicidios, los homicidios, las madres que dan a luz cuando hay la luna llena. En los enfermos mentales es probado que en los hospitales donde están estos pacientes se alteran mucho más durante las noches de luna llena. Simplemente la atracción de la luna gravitacional sobre los líquidos del cuerpo, como también lo hacen sobre las mareas de los océanos. Ahora bien, durante su órbita alrededor del Sol, el astro rey pasa por 13 constelaciones y no 12. Hablamos de Ofiucos, el portador de serpientes según la mitología griega. Por cierto, hay algunos astrónomos que lo niegan totalmente y radicalmente. No creen en que este signo sea realmente parte de los ocios oficialmente, que se ha dividido la esfera celeste. Arias, Tauros, Géminis, Cáncer están determinados de tal fecha a tal fecha. Por eso mismo no se puede cambiar. En nuestra próxima entrega, estos dos expertos toman posiciones muy firmes en cuanto a la veracidad de los horóscopos pronosticados por siglos, según los 12 signos tradicionales. Yo soy José Alfonso Almora, sigan ahora con más de Noticias 23 Univisión. Hay que cambiar de signo. ¿Cómo es esto, Eduardo? Mientras no esté nada retrógrado, no hay problema, Eduardo, ¿verdad? Exactamente, exactamente.